Huracán en el recinto de Nueva Guinea celebró 25 años de fundación con la participación activa de la comunidad universitaria, delegaciones gubernamentales y políticas, instituciones locales, fundadores y el acompañamiento del vicerector general de esta casa de estudios, Víctor Zúñiga. Para toda la comunidad regional, las comunidades territoriales, el país es una gran alegría porque hoy estamos cumpliendo 25 años, 25 años de muchos éxitos, de muchos desaciertos, pero de muchas oportunidades y de muchos éxitos que hemos tenido. En todo este periodo, desde que se aperturó las puertas de nuestra Universidad Huracán, recinto de Nueva Guinea, ha sido todo un espacio de oportunidades para todos y todas. Al mismo tiempo, eso ha sido un espacio de crecimiento personal, profesional, individual y colectivo para los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades étnicas. Nuestra Universidad, hoy más que nunca, reivindica su esfuerzo, pero también su compromiso en seguir aportando al desarrollo con identidad. Esto, simple y sencillamente, nos da el cimiento y nos da la fuerza para continuar en este proceso de seguir aportando hacia el fortalecimiento de las autonomías, hacia el fortalecimiento de los pueblos, a la preparación de profesionales de calidad que asuman el desarrollo con identidad de nuestra nación, de nuestra región. Nosotros hemos estado reflexionando sobre cuál es el significado del 25 aniversario para Nueva Guinea, de que haya llegado Huracán. Es un cambio significativo, un salto en el cual hemos visto cómo Huracán ha aportado al desarrollo en la formación de hombres y mujeres para que su proceso formativo ayude al desarrollo de las comunidades, al desarrollo de la infraestructura económica, social, productiva que tiene el municipio. Profesores en educación, profesionales graduados en educación, era muy, muy escaso. Ahora hemos graduado y tenemos profesores de educación media licenciados en las distintas carreras de educación que son los que están en los distintos centros que distribuyen todo el municipio. En esas secundarias rurales en el campo, ahí están nuestros profesores, nuestros graduados, nuestros estudiantes. En las instituciones quienes gerencian son estos graduados de Huracán. Entonces, por eso, este salto que ha dado Nueva Guinea es el significado que Huracán le ha dado a esta comunidad. Hay unos versos de Antonio Machado que dicen Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andarse a este camino y al volver la vista atrás, se ve la celda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mano. Hago alusión a estos versos porque nosotros hemos hecho camino al andar. Cuando volvemos la vista atrás, recordamos todos esos momentos que vivimos y que son parte del pasado. Pero que esos momentos que vivimos nos tienen que dar fuerza, nos tienen que dar energía para continuar avanzando. Un momento, Huracán nació de cero. Huracán nació de las ideas, del pensamiento, de un grupo de personas que vieron la necesidad en la costa caribe de una institución de educación superior pertinente a nuestra realidad. Una institución que respondiera a las necesidades reales de formación universitaria. Una educación que fuera para que nuestros graduados se quedaran en la costa aportando y que no se fueran hacia otros países a estudiar porque muchos de la costa que tenían facilidades se iban o se iban a Managua y allá se quedaban y no volvían y la costa seguía igual. Muchos hoy lo recordamos. El acto central de aniversario permitió además hacer reconocimiento a talentos humanos que por más de 20 y 10 años han laborado para esta casa de estudios de manera consecutiva. Una de las homenajeadas es la maestra Marta Laguna, quien por más de 20 años ha laborado para esta institución, desempeñándose ahora en el cargo de contadora del recinto. Llegué siendo una niña a esta casa de estudios, aquí me preparé, estudié la licencia en contabilidad, estudié dos maestrías en docencia universitaria y en contabilidad, donde es ahora mi fuerte, que es la contabilidad. 20 años de estar en Huracán, o sea, solo 5 años no estuve aquí, 20 años. Hemos estado trabajando, dando lo mejor de nosotros. Hemos crecido como personas, humanistas, como profesionales. Seguimos preparándonos. La Universidad de Huracán nos acoge, nos prepara. Huracán somos todos. Hemos compartido tristezas, alegrías, celebraciones, pero aquí estamos, continuando, continuando. En la mejora cada día, para dar lo mejor de nosotros. Para mí, este 25 años es un gran logro, ya que cuando iniciamos, yo soy de la primera generación de administración, estudiamos ahí en la Mauricio Cajina, no teníamos ni local propio. Luego anduvimos en el instituto, y ya todavía logré entrar aquí a la universidad, cuando estaban chiquitas las secciones, lo recuerdo. Y es un gran logro como ha crecido la universidad. El esfuerzo de mis compañeros de clase era bien grande, porque todos trabajábamos. Ahora hay bastante juventud. Está de día en la universidad. Nosotros estudiábamos de noche, y siempre tratábamos de venir puntuales a las 6 de la tarde, porque todos los que estudiábamos, trabajábamos. Ahora es súper mejor, nada que diferente. Súper mejor. El día que se matriculó mi hija, yo la acompañé, porque la universidad está más bonita. Entonces yo vine, hay una caja, están las secciones bien bonitas, todo ha cambiado completamente. Hay laboratorios. El recinto más joven de Huracán en fundarse ahora cumple 25 años, el que fuera en primera instancia una extensión del recinto Plufils. Cuenta actualmente con 1.697 estudiantes, y ha logrado graduar a 2.809 profesionales de la región, el país y el mundo. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.